Y esta locura parece que hay que... ¿Qué demonios? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Está cayendo el techo? ¿Qué? ¡Ah, esto es una locura! Hola, amados y madas. Espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para continuar con nuestras divertidísimas aventuras aquí en Mario Power Star Frames. A ver, vamos a arrancar con este nivel que parece se ha activado algo. Tenemos una estrella secreta en el bosque de los Yoshis. Vamos a ver de qué va. La invasión de los Muncher caóticas. Se llama esa estrellita. Vamos para allá, Luisín. Trae Munchers por todos lados. O sea, como ustedes pueden ver, los Munchers han tomado el bosque de los Yoshis. Pero ustedes tranquilos que Luisín está preparadísimo. Preparadísimo para lo que sea. Supongo que hay que llegar al final, ¿o qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer, Etruijiberto? Cuidadito, cu-cu-cu-cuidadito. No te lo vayas a suicidar, hermano. No pierdas tu flor de fuego, que es importante, pues, Luisín. Es muy importante. ¿Y ahora cómo agarramos esta? ¿Podré? Creo que mejor vamos, nomás, ¿ah? Vamos tranquilitos. ¡Wow! Está complicada la invasión de los Munchers, ¿ah? Está complicada porque todos los pisos están llenos de Munchers. ¡Vamos! ¡Ongauri se me fue el Ongauri! ¿Podén creerlo? Luisín ha comenzado con el pie izquierdo esta estrella. Pero ustedes tranquilos. Ustedes relajados. Que Luisín es un crack. Luisín la puede sacar. Él lo puede lograr. Confíen en este campeón. Que haya acá, que haya flor de fuego. ¡Excelente! ¡Excelente! Con flor de fuego la sacamos, ¿ah? ¡Rapapa, rapapa, 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 rapapa! Estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Tranquilo. Creo que es simplemente llegar al final, ¿ah? Creo que no hay más. No hay más aquí. ¡Ajá! Tranquilo. No te creo. Sobreviví. No sé cómo, ¿ah? ¡No vi ese Muncher! Ya, Truigi. Ya estamos. Estoy armadísimo ahora. Tengo mis tres vidasas. Supongo que habrá que entrar por el Dubauri de acá, ¿no? A ver. Efectivamente siguen los Munchers invadiendo esta caverna. Pero creo que ya estamos próximos a llegar al fin, ¿eh? A ver. Tranquilo. Druigis. Relajado. Ya saldremos por acá, supongo. ¡Ajá! ¡Sigue! ¡Wow! Complicada esta estrellita, ¿ah? Complicada. Vamos para allá. Vamos para allá. Salta entre... No te creo, hermano. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Druigis. Tranquilo. Relajado. Agarra ese bongo. Agarra ese bongo. Es tu amigo. Muy bien. Buen trabajo. Buen trabajo, hermanito. ¿Qué pasó? ¡Uy! Las espinas de arriba no las vi, ¿ah? ¡No las vi! Dios mío. Dios mío. Se complicó esto de un segundo a otro. Pero yo creo que es momento de bajar esa flor de fuego. Hay que ponerle todas las balas a esta estrella porque está bien complicada. Bien, bien complicada, ¿ah? Tranquilo. Cuidado con ese hammer. Mátalo. Mátale abajo también. Excelente. ¡Uy, ay, ay! Me ha hecho recorrer todo el nivel. A todo el bosque de los Yoshis. Para encontrar... ¡La estrella! ¡Uh! Misión completada. ¡Gran trabajo de este Derrubitisi! Muy bien. Ahora sí. El bosque de los Yoshis está completado al 100% y nos toca este otro nivelito de por acá que tiene solo una estrella. El puente de los Bullet Bills. Parece que es un nivel cortito. Vamos a ver. ¿Qué es esta hermosura? Uy, uy, uy. ¿Es una pistola de Bullet Bill? ¡Ah! ¡Qué excelente! ¿Puedo disparar? Bullet Bills ahora. ¡Qué hermosura! Cuidado. No la pierdas. No la pierdas, Luigi. Por lo que más quieras, no la pierdas, hermano. Vamos a agarrar. Son cinco moneditas estrellas acá también, ¿eh? Son cinco. Yo confío en el Druidji. Miren, ese poder por fin apareció de manera natural. Nuestro sombrerito de hélice. Pero creo que no lo puedo utilizar mientras tenga la bala de Bullet Bill, ¿eh? No sé si soltar esta... Esta... ¡Ah! Ya perdí mi sombrerito, el Druidji. No está tan útil, tengo que decir. Esta pistola de Bullet Bill, o sea, se ve bonito y todo, pero... No sirve de mucho, ¿eh? Sobre todo porque casi no hay enemigos acá. Casi no hay enemigos que golpear. A ver, ¿acá qué hay? De repente puedo dispararle con esto, ¿no? A ver... Ah, no. Ni siquiera sirve. ¿Sabes qué? Adiós. Adiós, pistolita bonita. Bonita estuviste, pero no sirves de absolu... Me maté. Me maté. Me maté. Vamos a agarrar nuestro sombrerito ya con esto. Ya estoy, ¿eh? Con esto el Druidjicín lo completa en un santiamen. Vamos a agarrar primero. Ajá. Ya. Tranquilo. Ya, bueno. No me morí al menos, pero ya no creo que consiga todas las monedas, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré contra todo pronóstico! Ya está. Con calma, Druidjicín, salta acá a plaza de separar de Goombales. ¡Uy, qué bonito! Otro de nuestros sombreritos. Excelente esta vez. No lo pienso perder, ¿eh? No lo pienso perder. Ahí abajo hay un switch. ¡No te creo, hermano! Ya no importa. Al menos activamos el switch. ¡Wow! Está complicado porque esos Bullet Bills salen bien rápido, ¿eh? No pierden el tiempo. Esos Bureto... ¡Bureto Beers! Ya tenemos nuestro primer checkpoint. Tenemos otra de esas balas de Bullet Bill. Bueno. Como no tengo nada más, supongo que me la llevaré la bala de Bullet Bill, ¿no? ¿Y para qué activé ese switch? ¿Para qué sirvió? Bueno. Supongo que en el subterráneo lo descubriremos. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Ni siquiera era el subterráneo, ¿eh? No era el subterráneo. Acá hay una estrellita. Ya. Ok. Ya. Tenemos que recolectar todas las estrellas de plata. Todas las estrellas de plata. Yo creo que voy a soltar esto. Me incomoda para saltar. Esta... Esta bala de Bullet Bill. Vamos por acá. Tranquilo. Ajá. Otra moneda de estrella acá arriba. Excelente. ¡Cuarta! Ya. Solo falta unita. Una sola moneda de estrella. Y las tengo todas en este nivel de locura. A ver. Vamos a subir por acá. Ajá. Otra de estas estrellitas grises. Muy bien. Creo que esa es la estrella del nivel, ¿eh? Me parece. A ver. ¿Puedo entrar por acá o no? No. Pensé que podría. Tampoco acá. Muy bien. Ya. Ya. Tranquilo. Tranquilo. Ajá. Ya. Muy bien. Retírate nomás, Koopa Trupilla. Eso me lo llevo en tres segundos, ¿ah? En tres segundos. Mi sombrerito. Todo bien. Ya está. Tercera. ¡Uy! Ay, ay. Gracias a Dios por ese sombrerito, ¿ah? ¡No te creo! No te creo. Lo perdí. Lo perdí. Pero no importa. No importa. No importa. No importa. Wow. Complicado el nivel, ¿ah? Complicado. Ya. A ver. Tranquilo, Luis. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a ver si encontramos algo por acá. Ajá. Otro honguito. La quinta. Y última estrella gris por acá. Y ahora sí. Podemos ir por nuestra estrella. Pero nos falta una moneda estrella que está aquí. Claro que sí. Qué bonito, ¿ah? ¡Qué bonito! Ya está. Listo. Lo conseguimos absolutamente todo en el nivel, ¿ah? Solo falta regresar por esa última estrella. Sin morir, por supuesto. Por favor. Por favor, Luigi. Sin morir. Ya está. Uf. Ya se están poniendo difíciles las estrellas. Muy bien. Se abre más el mapita. Tenemos una casita de honguito dorado por acá. Vamos a entrar. Vamos a entrar. A ver qué me vas a regalar. Una estrella de colores. Que no sé qué hace. Acá hay otro, ¿ah? Acá hay otro, acá hay otro. Vamos por allá. ¡Ajá! Y esta locura parece que hay que... ¿Qué demonios? ¿Qué, qué, qué, qué? Está cayendo el techo. ¿Qué? Ah, esto es una locura. Encima es muerte instantánea con ese techo, ¿ah? Tengo que ir con demasiado cuidado aquí. Ya. Tranquilo, Druilla. Hay que apurarse, ¿ah? No sé si hay tiempo para esa flor de fuego. Agárrala. Agarra. Corre. Corre, Druilla. Y corre que te cae el techo encima. Te cae el techo encima. ¡Wow! Esto es una locura. Me voy a morir, me voy a morir. Me morí, me morí, me morí. ¡Ah! Tenía que llegar hasta allá. Reto complicado, pero interesante, ¿ah? Interesante este el retito. Vamos a hacerlo. Vamos a sacarla. Vamos a sacarla, Druilla. Y ahora sí. Agarras tu flor de fuego. Corre, hermano. Corre, corre, corre. Corre. Ya, te quedas acá tranquilito. Relajado, por favor. Solo son tres monedas estrella en este nivel, ¿ah? Debe ser cortito. Cortito, pero intenso sin duda, ¿ah? Ya. Primera aquí. Ajá. Apúrate. No importa, no importa, no importa, no importa. Corre, 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 corre. Creo que me tenía que quedar acá. Creo que me tenía que quedar acá. Uf. Ya. Ahora sí, apresúrate. Apresúrate. No hay tiempo, no hay tiempo de nada. Ahora sí que no hay tiempo de nada, hermano. Ya. Si hay tiempo de agarrar esta flor de fuego. No, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Tranquilo. Relajado. Y ahora sí, la agarramos. Y corremos, hermano. Corremos hechos unos completos dementes. Claro que sí. Uy, no importa, no importa, hermanito. No importa. Segunda monedas estrella. Checkpoint. Uf. Ya está, vamos bien, vamos bien, vamos bien. A ver, a ver. Tranquilito, ¿ah? Tranquilito. Salta acá. Salta por acá. Ajá. No sé si puedo entrar por aquí. Ya me morí, ¿no? No, todavía no. Hay salvación. Hay salvación, Druichi. Claro que sí, hermano. Ya, a ver. Espera tranquilo por tu pl-pl-plataforma. Agáchate. Hay que apurarse, ¿ah? Hay que apurarse. Creo que me puedo quedar acá o no. Creo que no. Creo que me morí. Me morí. Me morí. Uf. Uf. Monedas estrella. No, me muero. Uy, llegué con las justas. Llegué con las rejustitas, ¿ah? Ya. Ya, ya debería estar, ¿ah? Corre nomás. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. A la cueva, ya. Debe estar acá dentro la estrella o sigue la locura. Ahí está. Ah, qué buen nivel, ¿ah? Cortito, pero muy intenso. No sé si recuerdan que en el pueblito de los Toads había una casa a la cual no podíamos entrar sin el ítem de bomba. Bueno, pues, es hora de entrar a esa casita. Deberíamos de poder reventar esto, ¿ah? Ah, ya. Interesante. A ver qué hay dentro. ¿Qué hay dentro, jueguito? Otra monedita estrella, nada más. Bueno, pues, el problema es que acá en el pueblo de los Toads no me dicen cuántas son, ¿ah? No me dicen cuántas son. Ah, una estrella oculta aquí. Muy bonito, ¿eh? Claro que sí, gran trabajo del Druigi. Sí, mírenlo ahí haciendo su DAP. El Druigi ya está. Y ahora vamos a la tienda del Toad. Ajá, a ver, Toadzilla, ¿cuántas tienes? Muy bien. Ya está, nos ha dado otra estrellita. Y acá hay otro nivel, ¿ah? Otro nivel completo de cinco, de cinco misiones. Parece que es medio acuático este nivel, ¿ah? Medio acuático. A ver. A ver, amiguito, ¿qué información tienes? Luigi, mira estos hermosos corales. Algunos de mis amigos se han sumergido para verlos y ayudarte a recolectar estrellas de poder. Dices, Toad, qué amables estos amigos. Miren eso. Los corales aquí son muy hermosos, pero también son espesos, así que no puedes nadar a través de ellos. Trata de ir a su alrededor, dice ese Toadzilla. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Y bueno, parece que hay varias partes bloqueadas por los arrecifes de coral, así que solo nos queda avanzar. Ese traje de las bombitas está hermoso y me recuerda mucho al traje de Hammer Bros. O sea, uy, qué bonito. Y este otro traje suelo, ¿qué es? Ajá, ajá, ajá. La pelota de Mario Land. La flor de Mario Land. Qué genial. Qué genial. Claro que sí, Druichi. Ahora sí, que se vinieron los nuevos poderes. Ah, con calma, hermano. No pierdas tu pelota de Mario Land, Duru. Me voy a tener que meter acá con mucho cuidado. Ajá. Son 12 monedotas estrellas aquí. Y creo que esas son las 12 monedas estrellas que me faltan recolectar, ¿ah? Con eso ya deberíamos de tener todas las monedas estrellas, ¿ah? Parece que vamos a completar este joyón al 100%, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos por acá? Ajá, un Ongauri. Sería bueno agarrarlo. Excelente, Druichi. Claro que sí. A ver, a ver. ¿Qué pasa, Toad? ¿Todo bien? Eso está muy bloqueado. Nos va a tomar un tiempo poder deshacernos de todos los corales. Entonces, regresa más tarde. Regresa en otra estrella, me está diciendo ese Toadzilla. Muy bien. Lo puedo hacer, amiguito. Lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer ahora es conseguir todas las moneduelitas. Ajá, excelente. Muy bien. Segunda moneda estrella. Claro que sí. Sigamos buscando nuestra moneduela estrella. Druichi. Claro que sí. No habrá nada por acá tampoco. A veces me da miedo que me escondan cosas fuera de pantalla. Es algo que puede ocurrir, ¿eh? Por ejemplo, aquí podría haber algo. ¿Habrá algo? No hay nada. Por gusto perdí mi poder de Mario Land. Pero no importa porque acá me lo recuperan. ¡Eh, claro que sí, Druichi! A ver, vamos por aquí. Continúa esta parte acuática. Está bastante larguita y bastante loca, ¿eh? ¡Eh, bastante loca! ¡Claro que sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Podría reventarlo con mi bobón o tengo que esperar simplemente a otra misión? A ver, vamos a intentar reventar ese crack en la pared. ¡Uy, uy, uy! ¡Excelente! ¡Perfecto! No sé si era la manera de hacerlo, pero este traje de bobón nos va a abrir muchas puertas y es por eso que tengo que guardarlo, ¿eh? De repente en otra estrella se iba a abrir ese camino, pero bueno, ya hemos entrado. Ya está hecho Druichi. Así que vamos a investigar. ¡Salta, pues, hermano! Pero es que salta. Salta, pues, Druichi. A ver, subimos por acá. Hay un tesoro acá que está abierto. Medio raro esto. Un poco extraño ese tesoro, ¿eh? Me llama la atención. A ver, si bajo por acá encontraré alguito. ¿Alguna moneda estrella, tal vez? ¿O quién sabe? Una estrella, tal vez. Ah, son los tesoros de Mario 64, me parece, ¿no? ¿Que hay que hacerlos en orden o qué? O tal vez realmente no sea mi momento de estar aquí, también puede ser, ¿eh? A ver, ¿por acá hay algo? Por acá tenemos algo. ¡Ajá! Un tesoro cerradito, ¿eh? Cerradito ese tesoro. Eso me da buena señal, ¿eh? ¿Cómo lo abrimos? No lo puedo abrir. Ah, sí, sí puedo. Con un golpecito. A ver, primero investiguemos toda la superficie, ya. Todo lo que hay por arriba, porque es un cuarto grandote este de acá, ¿eh? Acá hay otro tesoro, por ejemplo. A ver. Ajá, más monedas. Ya, a ver por arriba qué hay. Un tesoro sellado. Qué raro, me parecen esos tesoros sellados. Supongo que es para alguna misión, ¿no? Vamos a dar la vuelta ahora. Eh, Droege, claro que sí. Tranquilo, que te agarre ya. No importa, no importa, Droege, no importa. Tranquilo, agarra tu moneda estrella. Eso sí, no lo podemos dejar. ¡Ay, ay, ay! Estos, estos espinuditos están bastante agresivos, ¿eh? Ya. Ajá, cruzamos. ¿Qué? ¿Y solo hay un tesoro cerrado? No, sí, ya me convencí. En otro momento hay que hacer esa estrella. Seguramente va a ser una estrella que nos va a llevar a abrir todos los tesoros. Por ahora no podemos hacerlo. Así que, Droege y Sin, sigamos en la estrella en la que estábamos, hermano. Vamos a seguir nadando. No sin antes agarrar este checkpoint, ¿ah? Importante el checkpoint. ¡Claro que sí! Ya está. Listo. A ver, Luigi, tranquilo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Relajado, hermano. Ya está. A ver, ¿podrás entrar por este Tubauri? No, no se puede. Vamos a seguir subiendo por acá. A ver, a ver. Cuidadito. A ver si me recuperan mi florcita de Mario Land. Sería maravilloso, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Etrue, Luigi! A ver, aplasta tu Pau, hermano. Aplástalo, aplástalo. Es necesario. Ajá. Bueno, era para monedas. Pero creo que nos está guiando a este Tubo, ¿ah? Algo hay aquí. Algo hay aquí. Ajá. Muy bien, nada. Con mucho, pero mucho cuidado, hermano. Y ya... Tra, tra, tra. Tranquilito. Y ya está. Ahora activamos este otro Pauzilla. No sé qué hizo, pero algo ha hecho, ¿ah? Algo ha hecho. No sé si dentro de esta caverna o en este mismo cuartito. A ver, vamos a entrar primero a la caverna. Vamos limpiando pasito a paso. Ahí tenemos otra moneda estrella, ¿eh? Otra moneda de la estrella. Ajá. Nuestra quinta. Ya estamos recolectándolas casi todas, ¿ah? Ya, a ver. Nada tranquilo, Luigi. Relajado, hermano, que no sabes. ¿La estrella ya? ¿Será la que tocaba o no? Bueno, magos y magas, yo creo que lo voy a dejar por aquí. Ya nos falta solo este nivel y completamos esta aventura al 100%. Así que el siguiente episodio debería de ser el último, ¿ah? No se olviden de apoyar con esos hermosísimos pulgares arriba si quieren que esta serie continúe muy, pero que muy pronto. Voy a mandar ya los tres saludos del video. El primer saludo va para Jerónimo Traveletti, que me pide un saludo y que dice que le encantan las series, te mando un abrazo, te mando muchas gracias por el apoyo. El segundo saludo va para Joel Tamayo, que me pide que juegue Super Mario 4 jugadores. Y el último saludo va para Lollipop, que me pide jugar Dementium 1 y 2 para la DS. A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo, magos y magas. Los quiero mucho. Hasta la próxima, chicos. ¡Gracias por ver el video!